Bueno, ya regresamos a la barra y precisamente ayer le llegó su regalo de Navidad a todos los gambechanos que fueron al Estadio Nelson Barrera, Romellón, a ver alboricua Ricky Martin. Ahí estuvo nuestro compañero Yoshimar Mesh. Estuve en las afueras, licenciado. No voy a dejar pensar que entre porque de verdad no soy fan ni me gusta. Sí le gusta, diga la verdad, licenciado. No, licenciado, usted a lo mejor sí, pero yo no comparto esos gustos. En este caso, pues lo que llamó mucho la atención es que durante el concierto la entrada estaba programada a las 5 de la tarde para todos aquellos que llegaran. Luego hubo un cambio de 5 y media por cuestiones de prueba de sonido del artista y se fue prolongando, prolongando poco a poco hasta dadas las 6, 6 y media de la tarde. Fue cuando ya empezaron a ingresar los gambechanos al Estadio Nelson Barrera, Romellón. Pero cabe resaltar que hasta por 8 y media de la noche antes de que iniciara toda la situación del concierto, había todavía espacios vacíos en lo que es el estadio, en las gradas y las gradas que se colocaron adicionalmente para toda la gente. Además de que en algunas áreas, principalmente las más lejanas, pues había espacios vacíos todavía antes de que iniciara el concierto. El concierto posteriormente pues empezaron a dar el acceso libre al área de gradas a toda la gente que no tenía boleto, pero pues ya ve, así estuvo la situación del concierto. Hay opiniones divididas, hubo a quienes les gustó o a quienes no les gustó, esto ya es una cuestión de gustos. Pero pues la realidad es que sus 6 millones de pesos ya los disfrutaron el día de ayer los campechanos que fueron. Así que espero que cuando se vayan a un bache, pues no se quejen porque bien, que disfrutaron de su concierto. Un autorregalo del gobierno del estado que se pagó con sus impuestos. Y pues felicidades a todos los que los disfrutaron. Que hubieron funcionarios de primerísimo nivel, ¿no? Sí, siempre, primeras filas. Pues ya sabe, la venta indiscriminada, también de boletos, de boletos que se regalaron, que hubo gente que aprovechó para hacer negocio. Pero pues la gente que realmente le gusta la música de Ricky Martin y admira al cantante, pues ha de haber ido contenta sin ningún problema. Pero pues había espacios vacíos en algunas partes del estadio que pues a lo mejor el estadio tiene más capacidad de los que tenían programado. Pero pues 15 mil personas no había en el estadio, eso definitivamente había menos de esa cantidad. Incluso podríamos calcularle que a lo mejor llegaba como las 6, 8, 8 mil personas que así. Muy bien, pues luego no se queje usted de cómo está el estado, de cómo está la ciudad, de cómo están los municipios, de los problemas que tenemos, que padecemos todos los días y de los que comúnmente nos quejamos. Quienes asisten a este tipo de eventos pues tendrán sus razones y sus gustos. Pero bueno, lo importante es hacerle ver a los gobernantes si están actuando priorizando necesidades, priorizando obras, priorizando acciones o nada más se dejan llevar porque les guste también algún artista. Y piensen que con esto ya solucionaron gran parte de los problemas de los que todavía nos vamos a lamentar. Y el cochinero al final, como siempre, como siempre al finalizar el concierto, pues la gente no tiene la cultura todavía de agarrar su basura, llevársela a su casa y ponerla en el bote. Tampoco había botes cercanos dentro de lo que es el estadio, pero pues habrá que ver, habrá que pedir información de qué tanto daño puede tener el estadio porque el escenario que colocaron pues sí era de gran peso y hubo ciertas situaciones, la gente no crean que todos hicieron mucho caso de ir con zapatos cómodos porque pues ya sabe, lo fashion a veces tiene que ser primordial y pues el campo valió peso. Muy bien, bueno, de ahí nos vamos, cambiamos de información. Ayer por la tarde reportaron a tres niños que no fueron, no los fueron a buscar, sus papás a una escuela. Sí, el licenciado, tremendo susto que se llevó la madre de esos tres menores de edad, pues comentan que ahí se les hizo tarde para ir a buscar a los niños y cuando mandó a una persona, un familiar a buscarlos, pues ya no estaban. Y ya se imaginaba el susto cuando de repente se entera que ya se encontraban los tres menores ahí en la Fiscalía General del Estado. ¡Qué barbaridad! Esto fue alrededor de las cuatro de la tarde, ahí en la primaria Septimio Pérez Palacio, ahí ubicada en la calle Emiliano Zapata, de la colonia Emiliano Zapata. Muy bien. Pues ya ayer por la tarde pues fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y donde acudió la madre de estos niños, fue solo un malentendido, afortunadamente los niños estaban bien, pero tremendo susto que se llevaron. Bueno, pues sí, saber que sus hijos estaban en la Fiscalía. Un ciudadano fue quien trasladó a estos niños alberros, obviamente, solos, ahí a las afueras de la primaria y cualquier banda, lo que ande por ahí, ya se imaginaba que son terribles esos muchachos. Bueno, ¿qué más, Pepe? Y pues bueno, los choques del día, ya sabe, siguen los camioneros, licenciado. ¡Otra! 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 Y como siempre estos de la José María Morelos y Pavón. Oye, estos en particular, en serio que... Esos, esos muchachos. ¡Qué bárbaros! Dijeron que les iban a retirar la concesión, pero se ve que se ve mochado bien, porque siguen... ¡Oígame! Y lo voy a decir, con esto uno de los dueños de los camiones estos, y mire, anda ahorita un carrazo. ¿De super último modelo? Un Ford. ¿Un Ford? Esos... ¿Qué? Que tiene su cobra, su caballito. ¿Súper deportivo? Esos, así bien. Bueno, ya dígalo, ya dijo Ford. Sí, sí, imagínate. Sí, estaba evitando el brazo. Sí, ya dígalo Ford. Ya la regué, licenciado. Bueno, ¿qué pasó? Esto fue alrededor de las 9.30 de la noche, la avenida Gobernadores, entre la avenida Ejército Mexicano y la avenida Héroes de Nacosari. Esto fue, invade carril el chofer de esta unidad número 5, este camión de la empresa María Morelos y Pavón, de Ruta Bellavista-Morelos. Impacta del costado izquierdo a un Chevy Monza blanco, el que ven en sus imágenes. Ahí decía el chofer, alegaba de que no le hizo nada, no le hizo nada. Y vean el tremendo trancazo que tiene. Sí le dio. A puertas. Claro. Ahí, este, trasera el Monza. O sea, pues llegaban arriba con sus aseguradoras y ya se imaginarán, fue para largo. Y el día de hoy, por la mañana alrededor, después del desayuno que nos brindó ahí el Gobernador del Estado, pues un trancazo ahí en el centro, le dice, bueno, para dos accidentes. Y ahora sí que la lavada de coche, sí que le resultó muy cara. ¿En serio? ¿Por qué creer, licenciado? ¿Por qué? A ver. Porque el conductor del Honda Accord, ese color blanco que ven en sus pantallas, sale de la calle 63 para cruzar hacia la 16, no respeta el alto e impacta, como ven, de frente ahí, del costado izquierdo, a la conductora de este Volkswagen Gol, negro, licenciado, afortunadamente no hubo lesionado, solamente los daños que fueron muy cuantibles, muy fuertes, muy cuantiosos. Pues sí. Y este, y el que iba manejando el Accord era un empleado de una conocida, el lavadero de automóviles, muy prestigioso. Ajá. Y pues el muchacho se pasó el alto y ya imaginará. Ya se rayó. Ya se rayó y llegó la dueña del vehículo. Enojadísimo. Y tuvieron que cerrar la calle 16 desde la 63 hasta lo que es la 59. Muy bien. ¿Es todo? Es todo, licenciado. Es todo sobre los accidentes del día y cambiamos de tema. Por otra parte, fíjese usted, que pescadores de aquí, del Camino Real, están, que trinan. Y en los próximos días ya amenazaron con que van a bloquear inclusive el malecón. Sí, las autoridades de la Zagarpa, de la Conapesca, de pesca del gobierno del Estado, no toman cartas en el asunto porque dicen ellos que desde principios de mes en que terminó la temporada de captura de pulpo y volvió a entrar en veda el octópodo, pues dicen ellos que la pesca de los buzos sigue, pero a todo lo que da. Y luego, ya sabe usted, cuando empieza la temporada, pues hay escasez del producto. Y cada año es la misma denuncia y no les hacen caso. Yo no sé si las autoridades han salido a pescar, que no sea en yate, sino en estas lanchitas. Ya han salido a pescar, pero una borrachera seguramente. Eso sí, no lo dudo, pero pues, digo, si los pescadores están denunciando una depredación constante de diversas gentes, de otros lugares incluso, ¿por qué no hacerlo caso y colocar constantemente gente que esté vigilante de que no se presten estas cosas? Pero como siempre, pues no le toman importancia a lo que dice la gente que realmente conoce sobre el tema. Exactamente. No los apoya y sí los perjudica. Exactamente. Recuerdo el año pasado, fue el año pasado, que incluso les quitaron una pequeña ahí, ¿cómo se le dice? Una champita que tenían para... Una champita y dio su pileta para meter hielo y resguardar sus especies marinas que capturan y también se las... Pero a los que compran el pulpo depredado, ahí están sus bodegas y a esos sí no les pasa nada. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Martín Mendoza y Manuel García Martínez, pescadores de allá del Camino Real. Escuchen. No hay vigilancia para que cuiden el pulpo. Pero ya terminó la temporada. Ya terminó y siguen saliendo las lanchas. ¿Qué vamos a hacer con el gobernador? Porque vira aquí, ya a Zagarpas, vamos, se lo dice, no te hacen casa, está comodita. Van a salir todos de vacaciones y ya está. Se queda esta... Lo agarran desde mañana hasta enero. Ya desde poner un alto hasta acá. Esta vez perdimos un mes. El otro año quizás pierdan los dos meses. Demasiado bucearon los buzos dos meses. De ochenta, setenta, nosotros veinte, dieciocho, treinta. A todos. Ya que dejen descansar esos animales. Pero la autoridad está atacada. ¿Qué dice? Pues da coraje, hermano. Se lo dice uno hasta en su cara al gobierno. Se lo dice. No hace nada. No, no, no hace nada, hermano. Si no, vamos a bloquear esta... ¿Y estos pescadores de dónde son? Son de acá, son de acá, son del mismo, del camino real, todo, todo. Ah, los buzos de dónde vienen de Ceiba, de Champotón, de... Claro, lo que queremos es que haya vigilancia. Estos días que... Todos pescan porque no hay vigilancia. No hay vigilancia. ¿Y quién les compra? Todos lo compran. Todos saben dónde lo compran ahorita. Todos lo traen y después se los pagan hasta baratos. No, 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 no está mal. ¿El kilo? El kilo. Van a arribar que no tienen el pulpo en su casa. Antes venía... Si yo voy a arribar media tonelada, venía la inspectora a ver si hay el pulpo. Ahorita no lo arriban porque lo compren después. Entonces, ¿qué tal? ¿Dónde están ellos tanto con el dinero de nuestros impuestos? Les pagan para que trabajen, para que no tengan nada. Aquí van a salir como malas, como unas 15 lanchas en estos días. No tarda. De mañana a pasado salen las lanchas. ¿Y si hay pulpo? ¿Cómo no? Traen 80, 100, 150 kilos. Y los tramperos traen 300 kilos. ¿Qué te parece? Parte de los buses, parte de los tramperos. Si no nos hacen caso, vamos a bloquear la calle. Vamos a bloquear también para que el gobernador nos venga. Se lo díganos en su cara. Cada año es lo mismo. ¿Sabes cuántas toneladas bajan de pulpo? Después, amigo, haz. Agarran más de la temporada. ¿Por Dios? Agarran más fuera de la temporada. Sí, fuera de la temporada que durante la temporada. Tienen más de un mes que una camina no se para acá. Eso sí, eventos para el señor Rosadeta cada rato aquí en la playa. En Zagar, pues ya nos volvemos ahí. ¿No le haces? No, no, no. El delegado cuando entró dijo que sí, que nada, hermano. Vas que no te puede atender porque tiene un asunto con el gobernador. Entonces que se vaya con el gobernador y pongan a otro. Sí, ellos están para que te atiendan. Vamos, ya fuimos como tres veces. ¿Qué no? Tiene que hacer. Ahí les veo, eso que hay, les veo entre un mes, dos meses. No, ¿ya para qué vas ahí de burla? No, no somos burla. Cuando estaba Profepa venían a revisar por acá y había persecución. Hoy no hay nada. Hoy no hay nada. Trabajaron todos, los usan libremente, no se las atropelló. Entonces son pescadores de aquí mismo. Sí, de acá, de acá, de acá, de acá, sí, todo el territorio. También de fuera vienen. Y de fuera vienen, vienen a estar depredando. No, eso es un... Él sabe dónde están las bodegas. No necesita perseguirlos, esperaron a la orilla de la bodega, presta para acá. Está como acá, caiga vigilancia, pegan la lancha, bajan el pulpo como nada, se lo llevan, ¿qué? Si las autoridades no hacen nada, ¿qué vamos a hacer entonces? Se lo van a acabar. ¿Cómo persiguen el autotráfico? ¿Por qué? Porque deja dinero, pues esto no deja dinero, pero esto comen familias. Se llega a acabar el recurso del pulpo, se muere todo el sector pesquero y el camarón ya se murió. Pues ya amenazaron con que en los próximos días se están organizando para bloquear el malecón y exigirle a sus autoridades que se pongan a trabajar porque nadie hace caso a sus denuncias, como bien señalaba el licenciado Yoshimar Mesh. Esto es año con año, la misma canción y a la autoridad le importa poco. Ah, pero eso sí, cómo se han enriquecido algunos, precisamente, que dicen ser permisionarios, que tienen bodegas, y ni qué decir algunos funcionarios, también tienen lo suyo, por eso no hacen nada. Vámonos a las redes sociales, empezamos con el Twitter. A ver, arroba carlos dice 30, nos comenta esto, casi me atropella en el paradero de la concha acústica entre las 9.05 minutos y 9.15. Al parecer no ve bien, ahí está el número de las placas, ahí está la matrícula también, el número del camión, este camión pasó a atropellar al señor Carlos, que nos manda esto por Twitter y sube su denuncia para que lo sepan todos los tuiteros. Y mire, el tipo de camión, licenciado Parra, que tenían que estar bonitos y pechochos para que... Ya sabes, ya sabes, ya sabes cómo es este negocio. Mientras paguen su cuota, seguirán circulando los camiones más destrozados que puedan haber, y total, que se friegue el ciudadano, sigue pagando más, y con una flota de camiones que insultan, insultan a todos los ciudadanos. Jesús Cetina nos dice, calle 14 entre 106 y 108 en Santa Lucía, en este momento, ¿dónde está desarrollo urbano? ¿Por qué las calles están como están? Ahí lo tiene, el tiradero de agua. Ahí está, mire. ¿Ve usted? Más que evidente el asunto. Más que evidente. Y hasta el carro... Y hasta el carro le tomaron. Aprovechó esa agua para lavar el cochecito. ¡Mari, arroba, may, guión bajo, Cosgaya, me manda esto. Camioneta obstruyendo garage casi todo el día por mi casa. No hay oficinas de esta dependencia. Nada más que no nos puso su dirección. Ojalá y Mari nos pueda mandar el dato preciso, pero sí, es de... Me parece que es del Sesavecán, esta camioneta. Tiene placas de otro estado, ¿eh? Sí, ¿verdad? De Quintana Roo. De Quintana Roo. Ni siquiera del estado. Bueno, en el Face, ¿qué tenemos en el Face? Vamos con Pau Molina, dice, buen día, quería hacer una denuncia. Ah, mire esto. Ah, perdón. Eso está buenísimo. Está circulando también en las redes sociales, precisamente en el Face. Está esto de expectativa. ¿Dónde es eso? La realidad es la que tenemos acá enfrente de Telesur. No creas que el de ahí, el bien iluminado es de acá. El que está, claro, el que está bien iluminado creo que es de Estados Unidos, si no me equivoco. Y el que quisieron ubicarse y que está aquí en la puerta de Telesur, lo pusieron aquí. Ah, está ese en el paso peatonal de Telesur. Digo, la idea es buena, ¿no? Digo. Hasta para dorlar hay que tener gusto, licenciado. Gracias. Qué chiste, digo, si no se les da, pues no lo hagan. Oye, sí, ¿dónde se da eso? Pues mire, Central Park, ¿dónde es eso? La persona que vio esta imagen en algún otro lugar o que lo buscó en las redes sociales. O que viajó a este lugar y lo viajó. Como cuando dijo, lo voy a poner en un paso peatonal del malecón. Oye, sí, la idea es buena, pero yo pensé que era original la idea, licenciado. Se lo juro, cuando vi la primera vez esta esfera dije, no está coqueta. Sí, en este estado nada puede decir que es original porque ya vimos el Campeche que no está ahí, que salió de un bariloche. Qué bárbaro. Bueno, hay más en las redes. Bueno, Pablo Molina nos dice, buen día, quería hacer una denuncia en el INE del municipio de Campeche, esto porque existe comercio de plazas temporales. Ahora en estas elecciones de nada sirve realizar diferentes pruebas de selección que plantea el INE. Si existe la corrupción de la señora de nombre Isabel que elabora en las instalaciones ubicadas de San Román, que promete ingresar a la gente que ella considere sin necesidad de aplicar las pruebas. Eso sí, escolarmente cubriendo el requisito de llevar los papeles como cualquier otro para evitar suspicacias. Es lamentable que sigan existiendo personas como ella, que irían el derecho a una persona calificada por la vía de los exámenes de selección, que se toma el tiempo y esfuerzo para palanquear a personas que hasta el último día ingresan. Vean su documentación y ni estudios tiene, eso nos manda Pau Molina. Y Rosalo Asanzores nos dice, buenas noches, apreciados conteros, les escribo para decirles que lo siguiente, mi suegro trabaja para el ayuntamiento y para darles su vale para los pavos de Navidad, el año pasado solo daban un pavo chiquito y no lo daban antes de este año. Y se está corriendo el rumor de que ya no se van a canjear los vales en los super, sino que dicen que los traerán de una camioneta y como el año pasado no les darán un peso justo, dicen que esto será porque así pretenden que mucha gente no lo vaya a sacar y Ana Marta pueda sacar de provecho a esta situación. Lo que me queda claro es que mi suegro tiene miedo de no estar ahí y no poder cambiar el vale. Por favor, ayúdenos a saber el día exacto para que pueda ir. Es muy importante que todos supiéramos por su atención. Doy gracias, deseándonos a Feliz Navidad y Año Nuevo. Hay que checarlo de los vales, ¿no? Porque hay que ver con qué tipo de supermercados tienen algún convenio del ayuntamiento, porque recuerden que el año pasado se suscitó una problemática con algunas personas que no les entregaban su pavo en conocidos supermercados detrás del centro de convenciones, entonces hay que estar pendiente y si no se lo quieren cambiar, pues tome fotos o grábelo y envíenlo. Dice Martín Arrugio Contreras, buenas tardes, me gustaría que le preguntaran al director de Fondo Campeche cuándo le van a dar el bono a los que tienen pensión alimenticia, ya que son varios años que no lo recibo. Me salen con el cuenta del señor que no recibió el bono. Qué casualidad que sea el único que no lo recibe. Esa respuesta es de todos los años. En Recursos Humanos me dicen que solo reciben órdenes, entonces no respetan las leyes. Eso no sabía del bono de pensión alimenticia. Bueno, vamos a averiguar qué pasa. Bueno, ahí hay más. También Mayra Carmen Sánchez Quijano nos dice esto, Yoshimar. Sí, dice buenas noches. Es un comentario de cómo hay empleados del H Ayuntamiento en el área de mercados, más como un poco de respeto hacia la gente que va de compras. Ahí es de que como permiten que algunas de las personas que barren estén hasta las chanclas de tomados, pues dicen que no les pueden hacer nada porque son del sindicato de Bonilla y lo pueden corroborar, es diario y aparte de que son impertinentes, son groseros con la agencia. Y esto nos lo envía Rita Cardeña que dice, Hola, buenas noches, quisiera compartirte unas fotos aquí de este policía descansando todos los días a la misma hora parado. Se queda y se va hasta altas horas de la noche y para esto le pagan. Yo también quiero un trabajo así, añadiendole que suele ser prepotente con los vecinos. Quisiera que la denuncia fuese anónima, pues pónganlo al principio. Y esto nos envía también el señor Cruz José, dice, bueno, ya pasó Ricky Martin, todos como locos. Ahora, señora Ana Marta Escalante, habrá quedado algo para reparar las luminarias del andador Chenco Yi en solidaridad urbana. Ya tiene más de dos años sin servir el alumbrado de este andador. Pues sí, es de los problemas más serios que hay en la ciudad y hasta el momento no se ha puesto un absoluto interés en resolver la cuestión del alumbrado público. Bueno, el que acusaron de seguir vendiendo terrenos. Bueno, hay una información de Cedico, ¿no? Y fíjate que usted que tiene un negocio, se quiere convertir la idea de su negocio en una realidad. La caravana Cedico a sus órdenes se llevará a cabo el día 18 de diciembre del 2014 en el Cine Teatro Universitario a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué es la caravana Cedico? Bueno, la caravana Cedico está a tus órdenes que podrás aprovechar en un solo lugar la atención de todas las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal para concretar tu idea de negocios. ¿A quién puede beneficiar la caravana? Bueno, es muy sencillo, a emprendedores y a empresarios. ¿Y qué tipos de apoyos se estarán ofertando? Vea usted, la Política de Desarrollo 360 grados PYME ofrece asistencia técnica para elaboración de diagnósticos, perfiles de negocios subsidiados al 100% ahorrando, asistencia técnica para la elaboración de planes de negocios y costeo de proyectos de inversión al 100%, elaboración también de tablas nutrimentales subsidiadas al 100% y también talleres de capacitación subsidiados al 100%, elaboración de actas constitutivas subsidiadas al 92% y registro de marcas subsidiado al 50% del costo. Código de barras también subsidiados, desarrollo de imagen subsidiada, material de promoción subsidiado para obtener demo, stand, banners, cenefas, stoppers y posters, capacitación de copriscar para cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, consultoría, por supuesto, certificación para exportación, gestión para la introducción de tu producto a cadenas comerciales, asesoría para mesa de negocios y también fuentes de financiamiento. ¿Qué necesito si me quiero unir a la caravana? Pues es muy sencillo, hay que registrarse, presten mucha atención, en línea en www.desarrollo360pime.com y asistir el 18 de diciembre a las 18 horas en punto y bueno, se estarán ofertando esta situación a partir de las 5.30 de la tarde. Voy a repetir la dirección del correo electrónico, ahí aparecen sus pantallas, www.desarrollo360pime.com es para que usted vaya y aproveche lo que está ofertando CEDICO. Muy bien, por otra parte el que acusaron de estar vendiendo terrenos en la invasión Sinaí es nada más y nada menos que al Güero Vallejo. ¿Otra vez? Madre santa, pues bueno, ya lo sabe usted, esta situación se sigue gestando, estos señores que ven usted en pantalla están acusando que ellos son los únicos que tienen tratos con la dueña de los terrenos y vamos a escuchar lo que nos dijeron a las cámaras de Tele Sur para que usted vea también que siguen los problemas de invasiones y se siguen armando de negocios a diez, tres, diez, así que nadie, ni una autoridad le ponga freno a la zona. Escuche. El problema de que ya han llegado denuncias de que el Güero Vallejo está vendiendo y revendiendo terreno, que está extorsionando a la gente, abusando de la necesidad de la gente, les pide cooperación para esto. El problema de que ya han llegado denuncias de que el Güero Vallejo está vendiendo y revendiendo terreno, que está extorsionando a la gente, abusando de la necesidad de la gente, les pide cooperación para esto, que va a hacerle el papelero en el gobierno, que se va a ir a México, y así ha tratado. Pues ahí está el señor Quijano, no es Quijano Valencia, que es el representante de los señores dueños propietarios de los terrenos, donde ya supuestamente llegaron a una negociación. Acá el punto es que solamente están esperando que el gobierno, el Estado, el ayuntamiento se junten y planteen cuánto de dinero es lo que se quiere por esos terrenos y cómo van a pagarlos. Me llama la atención el hecho de decir que esta es una invasión, cómo pueden estar vendiendo terrenos que han sido invadidos y el ayuntamiento no voltea a ver esta situación porque puede estar infringiendo en algo totalmente ilegal, pero pues tampoco... Bueno, la invasión ya está en forma. No, sí, ya han querido estar regularizando las tierras, de hecho, con el ayuntamiento. Este señor que vimos ahí, no es Quijano Valencia, es el representante directo de los propietarios que tienen negociaciones con esos señores que ya invadieron, pero que bueno, que en los subsecuentes serán entrevistados con el ayuntamiento y el gobierno del Estado para llegar a un arreglo monetario sobre el pago. No hay otro, el güero Vallejo se está metiendo, pues según ellos, las narices en donde no debe. Bueno, pues ahí está este asunto. Óyeme, este, miren lo que acabo de encontrar ahorita en el Face, checando el Face. La diputada Ana María López Hernández acaba de subir a su Face, bueno, lo etiquetó para todos sus contactos. Su cheque de aguinaldo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto le cayó? Les dieron, bueno, aquí está, ya no va a dar tiempo de presentarlo. Bueno, aquí está, ay, perdón. 67 mil 400 pesos le dieron de aguinaldo. Bueno, a la diputada. Sí, con dos quincenas. Pero ha sido la única que lo ha subido, que lo ha dado a conocer, lo ha hecho público, y ella lo hizo por medio de esta red social. Qué bueno que lo haga. Seque del Poder Legislativo, y dice Ana María López Hernández, son 77 mil 971 pesos, casi 68 mil pesos, de aguinaldo. ¿De aguinaldo con sueldo? De aguinaldo. De aguinaldo un entero, ok. Esto es lo que recibimos como aguinaldo, oye, una silla de ruedas como parte de nuestro compromiso, el compromiso de su partido con los seguidores del PT y la ciudadanía. Bueno, a ver, ¿quién más dice esta boca es mía o cuánto? Mi pregunta es, este, no tiene nada que ver aquí las posiciones de partido y prerrogativas. Y además, ¿es aguinaldo, no? ¿es aguinaldo entero? Aguinaldo íntegro. Entonces, los demás recibirán casi lo mismo. Me oigo del asunto, por lo que veo que está planteando aquí, que es la única, al menos como yo lo leo, la lectura que le doy, es la única diputada que ha hecho público esto. Sus aguinaldos, solamente aguinaldos. No estamos hablando de sueldo. Aquí dice, en la publicación que hace, esto es lo que recibimos como aguinaldo. Hoy doné una silla de ruedas como parte de nuestro compromiso, nada más. O sea, es aguinaldo. Quienes son presidentes de fracciones, quienes están en comisiones, reciben otro dinero más, además de los 10 mil pesos que tienen como gestión mensual. A eso me refería. Y otro tipo de prestaciones que les dan, así que es mucho mayor. Pero en aguinaldo esto les están dando. Ya ven que hay algunos diputados que se dan golpes de pecho, que dicen que corrupción, que esto, que lo otro, o que se suben a pedir cuentas claras y no hacen lo propio. O sea, ahí está el aguinaldo de un diputado, es de casi 70 mil pesos, 68 mil pesos. Ojalá y les dieran un uso que realmente ayudara a la ciudadanía. Sí, si nos vamos a las sumas del sueldo, de lo que reciben por gestión y otro tipo de apoyo, estamos hablando de más de 100 mil pesos. De 100 mil pesos. Estaríamos hablando de, no sé, 120, no sé, por ahí. Yo quiero un trabajo. Más. Ahí teníamos la tablita, ahora se la sacamos. Más. Porque si estamos hablando de que están ganando arriba en los treinta y tantos, casi los 40, súmale 40, 80, más. Estamos hablando de más de 150, más de 160 mil pesos. Ojalá y la alcaldesa y el gobernador hicieran lo mismo. Pues sí, que lo hicieran público, lo desparentaran. Sí, claro. Un hashtag. Eso nunca lo vas a ver. Ese es mi aguinaldo. Bueno, no en... Mira, ¿para qué lo van a publicar si no los no van a querer que te los compartas? Pero bueno. Bueno, pues ahí está, lo que se da el face. Bueno, ya estuvo, todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo, licenciado. Vámonos con... El PRD, licenciado. Vamos al PRD. ¿Qué dijo el PRD el día de hoy? El día de hoy, pues, acusaron una mala planeación de obras, que esto ha causado accidentes y bastante molestia a la ciudadanía. Pues bueno, todos los días lo vivimos los campechanos con las obras del megadrenaje y repavimentaciones. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Comité Municipal del PRD, el señor Luis Felipe Moturriza, al respecto de esta problemática. El municipal tiene una infinidad de calles cerradas, accidentes, accidentes viales a por mayor, accidentes a transcedentes, como la misma situación de tener las calles cerradas. Asimismo, la mala planeación de las obras ha dejado una infinidad de autos con desperfectos, ya que las calles alternas que se utilizan para que impusen los vehículos no están sin condiciones para transitar. Es increíble que para mejorar las calles y avenidas de la ciudad se necesita una gran integración en lo que respecta a las obras viales, sin dañar a la ciudadanía, pero tal parece que en esta ocasión el daño a los ciudadanos y a los automotores de los mismos no les ha importado en absoluto a los gobiernos estatal y municipal. Para el partido de la Revolución Democrática en el municipio, la mala planeación de las obras y el atraso de las mismas nos hace pensar que esto es un plan con mañas, ya que no es posible que una obra programada... Por su parte, la regidora Guillermina Arceo Castillo señaló que está analizando la posibilidad de participar como candidata a la gubernatura por el PRD cuando había dicho que iba a terminar los tres años de regiduría en el ayuntamiento, pues ya ven que no. Pues que no. Y es posible que la vean en las tarjetas. Candidata gobernadora del PRD. ¿Qué tal con esto, licenciado? No es la única, no hay varios allá que se han apuntado, ¿no? Bueno, ya nos vamos, mañana a las 3.30 les esperamos aquí en Telesurco, y dice mucho, lean la columna de Vladimir de la Torre Golpe de Timón, ya medio mundo han enloquecido porque don Vladimir y sus fuentes dicen que Alejandro Moreno podría ser el próximo candidato a la gubernatura. Los Alito Libers. Y desde a todos los seguidores de Alito. Sí, los Alito Libers nada más les pune saldo y lo que sigues investigando. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!